Yo lo hago para darle un mejor futuro a mis nietos. Yo lo hago para poder visitar a mi mamá que vive en otra provincia. Yo lo hago para poder juntarme con mis patas de toda la vida. Yo lo hago para que todos aquí puedan trabajar sin miedo a contagiarse. Todos tienen una razón para terminar con la pandemia. ¿Cuál está tuya? Sé voluntario para los estudios de la vacuna y ayúdanos a terminar con incertidumbre. Gracias por ver el video.